así es amigos muy buenos días y bienvenidos una vez más a este su canal amigo pescando para cenar acá desde el lago aquí suben los días me fue bien ese día a parte que voy llegando no he tirado todavía las cañas no tengo nada están todas listas aquí en la la bicicleta tengo tres cañitas la bicicleta que no puede faltar en el canal y esta caña está lista esta caña está lista de lanza bonita tiene su lo tradicional su plomo de huevito y su nombre es este lance espero tener suerte me acompañan esta aventura y nos vemos en un ratito pescando para cenar una vez más siempre en la pesca me cambié de lugar donde comencé en la mañana y me viene para acá para la puerta y hasta ahorita mordió uno apenas hace unos 15 minutos que llegue para este lado y y la puerta y y y Chulada de striper, el primero del día. Y esperamos sacarle unos dos más saludos, buscando para cenar a los más, siempre en la pesca. Así es amigos, eso fue todo lo que salió hoy, una striper, como dicen, para la Keila salió. Ahí nos vemos en una próxima aventura, en este video corto, saludos y buen día a cada uno de ustedes. Ya que el pique estuvo bien, bien bajo, pero bueno, al menos salió algo para la Keila, ahí está. Saludos y gracias por todo, pescando para cenar. Gracias. 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 Gracias.